De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los... Nuestra fidelidad perfecta, hemos ido siendo fieles Nos ha costado ser fieles ahí en el problema, con las discusiones, con las cosas que nos hablan tanto Y el mundo me dice, no, si para qué sigue ese lado, si total ya se acabó, es una cosa antigua, ni se sabe de él Vive en el mundo de hoy, hermanitos Y hemos sido fieles a su palabra, fiel al derecho a la vida Fiel a el mensaje de amor, de paz, de unión y de perdón que sea Y veamos hoy día cuál es el otro don que nos ha producido estos frutos Porque estamos llenos de dones y nos produce mucho fruto Un día uno, otro día otro, así es Vamos a un árbol y hoy día está verde uno, pero en el otro está rico Y así vamos, somos nosotros también Para cada día y para cada ocasión tenemos un fruto que el Señor nos ha regalado Y nosotros los hemos ido cuidando y lo vamos a entregar para que las personas puedan vivir ahí felices en el amor del Señor Y hoy día, el Espíritu Santo, como siempre, en 1 Corintios 7, 8 Pablo le está aconsejando a todas sus personas, a los solteros, a los casados, a los clavos En ese tiempo había, a todos hermanos, a los solteros, cómo deben vivir Cuál es la mejor forma Todas son buenas, si las vivimos bien Y veamos, acá en 1 Corintios 7, 8, lo que le dice a los solteros A los solteros y a las viudas les digo que es bueno que permanezcan como yo Pero si no pueden guardar la continencia, que se casen Palabra de Dios Es bueno, es bueno, él aconseja, es mejor Es mejor estar ahí soltero porque el casado tiene que preocuparse de su señora, de su familia, de sus hijos Y lo que queda para el Señor El soltero tiene todo para el Señor Ya no tiene mayor compromiso Porque acuérdate, casado, el marido, la esposa, los hijos, el hogar, primero ¿No es cierto? Y también darse tiempo para el Señor Pero no es todo el tiempo Por lo tanto, él dice, les aconsejo como yo Pero es bueno, y el que no pueda tener la continencia O sea, el que no pueda dominar, si sienta sus pasiones Bueno, cásese Pero dentro del matrimonio, la aconseja también, la continencia Solo con su pareja No como hoy día dice que no, se da lo mismo Si tú eres dueño de ti, de tu cuerpo Y si te pide por aquí, te va a ir libre del amor ¿Ya? Hoy día Continencia Ese es el fruto que hoy día tenemos que dar Y como nos dice, vamos a leer La continencia mantiene el orden del hombre interior Contiene los justos límites No solo lo que te daña a los placeres sensuales Sino también lo que concierne al comer, al beber, al dormir, al divertirse Y todos los placeres Entonces, hermanos queridos, eso Es, yo me divierto y me da lo mismo Me divierto, ni, no, tengo que trabajar No, hay que me voy a gastar más plata No, vamos No El placer, perfecto Pero ahí, en ese límite Mi libertad tiene un límite Que es la libertad del otro Y hoy día quiere que vivamos sin límite Ahí no te domines para nada Y si en el sexo aquí, hoy día, mañana con Kenneth Tienes, pum, como animalito Y si producto de esa relación Que no sabes ni con quién Produce ese ser humano Que es la entrega del uno con el otro Bueno, lo matas nomás si no lo quieres Así, hermano, lo matas nomás Se da lo mismo, eres libre Así que es muy, muy, muy conveniente Este fruto de la continencia, hermano Y también dentro del matrimonio Yo y mi esposo Yo y mi esposa Y nada más Ya, eso es lo que hoy día Falta tanto, hermano Este fruto Que ojalá tú lo puedas dar Y compartirlo con todos los demás Ya viene Jesús Se escuchó decir Junto a Jerico Le sintió venir Y empezó a gritar Con potente voz Hijo de David Ten piedad de mí Grita, grita, Martimeo Grita, grita sin parar De Jesús y de Nazaret Tu ceguera va a curar Muchos le decían Tienes que callar Pero Bartimeo Grita mucho más Tráiganlo hasta mí Ordenó el Señor Tu fe te ha salvado La vista te doy Grita, grita, Martimeo Grita, grita sin parar Que Jesús en la pared Tu ceguera va a curar Vivo está Jesús Aleluya Escuche decir Sana a los enfermos Y murió por mí Ábreme los ojos Lléname de luz Como a Bartimeo Mi Señor Jesús Grita, grita, Martimeo Grita, grita sin parar Que Jesús de Nazaret Tu ceguera va a curar Grita, grita, Martimeo Grita, grita sin parar Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Tu ceguera va a curar Grita, grita, Martimeo Grita, grita, Martimeo Grita, grita sin parar Que Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Tu ceguera va a curar Grita, grita, Martimeo Grita, grita sin parar Grita, grita, Martimeo Grita, grita, Martimeo Grita, grita sin parar Cuesta願い Grita, grita sin parar Grita, grita sin parar